¡Suscríbete al canal! ¿Lo habéis guivado? ¡Ah, sí, sí, sí! Me lo había guivado yo sin querer Y lo he dejado en el coche Pues quítatelo, cógelo y quítatelo No, yo ya no lo tengo encima Quitadlo quien quiera Ya lo quito, ya está Vale, macerato Ya tengo el chip Voy a recargar... ¿Has quitado el teletransporte de la mina, Alex? Sí Vale R Ay, ay, ay A ver, la comida A ver, los tres de Flint ¿A dónde los tengo? ¿Alguien tiene más sticky resin? Es imposible ¿Pero cómo puedo haber perdido otra vez los tres de Flint? Ah, vale, que no Que los tengo aquí los otros Dame el treat up, Manolo Espérate un momento Eh, mira, tengo mi drill detrás Tengo el drill en la espalda A ver, esto... Cobblestone Nacho Tío, no me puede pasar a mí esto Es un juego Tranquilo Es que... Cuando necesito cobblestone Que he tenido todo el rato Y ahora no lo tenía Encima Toma, si quieres te doy Que no, que no Que ya tengo Que había en el cofre Vale, ya tenemos el macerador Vale, y ahora dame el treat up Voy a dejar el macerador en casa Vale, ahí, ahí muy bien Vale ¿Qué voy a hacer ahora? Pues necesitamos una... Nada, una nada Una nada Ay, qué bonito Todavía... ¿Necesitamos algún aparato? No Vamos a coger la bad box esta Eh, yo tengo esto Sirve para algo, mirad Ah, el... Sí, necesitamos una llave inglesa Y para eso... Eso que he puesto ahí sirve para algo Ale, es que no te craftes cosas que no valen para nada Que solo es con madera Pero dime, sirve para algo No ¿Qué es eso? Algo que no sirve para nada Esto Una rampa Una rampa Que no vale para nada Es que me sorprende el mal uso de los materiales que hace Ale Que no, es mal uso Sí que es mal uso No ¿Has crafteado una mesa de crafteo rara que no vale para nada? Que sí que vale Míralo tú las recipes Ya, pero que no No vale para nada A ver, Raúl Eh Vale ¿Necesitamos algún aparato al final o qué? No, no, ya está Ya está funcionando No cojas lo que hay en el macerador Que estoy haciendo una llave inglesa Bueno, pues yo voy a hacer un huerto Y busca sticky resin No, yo voy a hacer un huerto Bueno, pues Ale Busca sticky resin cuando puedas Vale, a ver Para ¿Tenemos metal? No Muy bien Pero no tengo la cosa esta para quitarlo Hazme uno Ah, vale Pues me voy Necesito tres de metal ¿Alguien tiene tres de metal? Yo Dame Voy Vale Ya a ti Yo tengo también metal Toma ¿Dónde estás? ¿Por qué te ha sido, Ale? A ser posible en lingotes Sí, sí Yo tengo lingotes Toma Bueno, mientras eso se macera Ay No coges lo del macerador Bueno ¿Dónde está? Ah, vale Yo te lo he tirado Sí, sí, sí Vale Me da asesor Raúl ¿El qué? Uy, lo de para coger la sticky resin esta Ah, vale, pero te tienes que ir a buscar, eh Sí Vale Llévate el teleport Ya, eso hago A ver, toma Te lo doy por la espalda Vale, ya está Ya lo tengo Está medio usado ¿Y? Sirve Este es de noche y no salgo Adiós Cuando sea de día voy Vale, queda energía Ya decía yo que no quedaba Sí, que queda ¿Podemos dormir o algo? Es que no tenemos tres camas Aparte hay cosas que hacer Claro, en esta serie no hay tiempo que perder, eh, Ale No hay que ir por ahí perdiendo tiempo Pero no, porque no aparecen enemigos ¿Eh? No, en las minas me han inflado Bueno, en las minas sí, pero es que aquí no hay nada Bueno, pues vete a las minas a matar si quieres No, si no me quejo, pero... A ver, podemos hacer que se haga de día o algo No De alguna manera se puede hacer No Sí, durmiendo o algo, yo qué sé Ah, bueno, durmiendo, pero es que no vamos a dormir ¿Qué haces aquí, Manolo? Ahí, ala, nadando ¿Dónde? Nada, que Manolo estaba aquí abajo Ahí haciendo el huerto, haciendo lo que sea A ver, voy a freír el bronce Sí, sí, está nadando Pero, ¿por qué el agua hace daño? Es que es increíble, o sea No es que haga daño, es que creo que te estabas sofocando en un muro Ay, qué bien Ay, que alguien tapea por ahí ¿Por dónde? Yo tengo que hacer los huecos Una cosa, a ver Un momento Para tapar por aquí yo lo que haría sería así Y... un momento Que me estaba sofocando en un muro Así Y ya está Y ya se tapa Bueno, pues yo me voy a comer ¿A comer? No, no, a ver, sí En Minecraft Ah, vale Eh, bronce Ya, no, pero eso es para mí Que quiero hacerme una llave inglesa Y necesito resina ¿Alguien ha cogido los... Algo de carne en algún horno? Yo Toma No Dámelo ¿Dónde estás? Ahí Vale, seis Que creo que me va a faltar una Pero bueno Ah, no Me... no me falta Vale Vale, a ver, se supone Que hay que quitar esta máquina No, vale Y esta máquina la voy a poner... Aquí Bueno, pues... Este va a ser el puerto Pues aquí, ala ¿Y por qué tengo yo un machine... Ah, vale, ya Vale, ya sé por qué tengo aquí un machine block en mi inventario Vale Lo siguiente que haré es el extractor Pero necesitamos que hable ante todo Alice, ya te has ido por resina No es de día ¿Qué más da? Llévate comida ¿Y qué más da si no hay zombies? ¿Qué más te da? Que quiero que sea de día ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay? Mucha, mucha ¿En qué aspecto? No sé Que ahora hay zombies y luego no Y... no, no hay zombies Al primer zombie que te encuentres por ahí fuera vuelve Un momento Que voy a mirar una cosa No, en serio Al primer zombie que te encuentres vuelve Vale, vale, ahora voy Esto, así Un momento que voy a mirar un... Voy a mirar un tutorial para esto Para Minecraft En serio, en medio de un vídeo ¡Ay! Le quito el almacenador sin querer Eh, Alex, no te pongas a ver tutoriales ahora No, es sobre una cosa que quiero hacer aquí ¿Qué cosa? Eh, una cosa No os acerquéis al almacenador que os mata ¿Por qué? Porque he puesto una cosa que os mata ¿Pero por qué pones eso? Era necesario ¿Ah, sí? Sí ¿El qué? Ponerlo ¿Pero qué es? Vale Es un cable pero sin cobre Hasta que no le ponga el cobre No... No dejará de hacer daño Y es un asco Pero bueno Que mientras... Los podéis acercar mientras no le pongáis nada Una vez le pongáis nada O id corriendo Le pongáis algo eso Una vez le pongáis algo O id corriendo Vale Bueno, ya me lo veré Primero voy a hacerme lo que quiero Y luego ya lo veré Pero vete un momento a por... Eso A por la resina Sí Una cosa, Manuel El huerto para crecer Necesita mucha luz ¿Y cómo quieres que lo...? Eh... Pues con antorchas A ver Y... También No me deja salir por la puerta Mira Ahora No me deja Mira Ahora ¿Por qué no me dejaba? Porque las pelotas están un poco bugueas en esta versión Un ciervo Un ciervo Venga, voy Y también cuando encuentres un árbol Intenta coger semillas No me decías que el primer zombie No me decías que el primer zombie Que viera que me fuera a casa Ya he visto uno Ah, vale Pues nada Bueno, dos Tres Cuatro Ah, vale Pues vente a casa Solo era... Vale, pues por lo menos sabemos que hay zombies Bueno, hay dos creepers Por cierto, el respawn este de arañas, ¿qué? Da igual, dejando ahí No, yo me lo voy... Yo lo voy a romper Bueno, no Haremos una trampa para mobs o lo... No, no Lo rompo, lo rompo Pepe, que quiero ir contigo ¿Dónde estás? No, no Es igual Ya está roto Ya está ¿Ya lo has roto? Sí ¿Tú solo? Sí ¿Dónde está? Aquí abajo Sí ¿Y cómo lo has roto tú solo? Pues cogiendo un pico y haciendo ti, ti, ti Y se ha roto Ya, pero ¿Y las arañas cómo no te han matado? No, bien Porque cuando te alejas no respawnean Solo cuando te acercas se spawnean Y no les ha dado tiempo porque lo hay iluminado No, espéame y pico Hay el drill Hay el drill Ole Ahí El industrial Yo que al principio pensaba que el Wildcraft era el mejor Y ahora me doy cuenta de que el Industrialcraft hace mucho trabajo A ver, pues Voy a seguir bajando Vale Adiós Adiós, Alex Ah, mira Llévate un teletransportador Ah, pues dámelo Dámelo, dame Ahí lo tienes Cuando yo te diga Cuando yo quiera ir a casa Lo pones y voy Ah, vale A la mina Cuando yo quiera ir a la mina Ya, ya Diecisiete Dieciséis Quince Una cosa, Maralo Bueno, nada, nada Es igual No pasa nada Catorce Trece Doce Voy a mirar una cosa que quiero hacer yo aquí Aquí en la capa doce me voy a quedar ¿Tenemos acaso cristal? No, pero sí que tenemos arena Vale, pero yo lo que necesito es cristal Pues hierve el cristal Ahí es la arena Mira, yo sí que tengo flint ahora Pero ahora ya no Y ahora creo que ya no nos Eh, aquí en el horno había De esto refinado Hierro refinado Yo no lo quiero para nada Lo dejo en el cofre Sí Ah, por cierto Más adelante habrá que ordenar los cofres Yo los ordenaré Ya los he ordenado No, pero a ver No, pero no de esa manera que tú piensas Hay que ordenar Un cofre que ponga ores Otro que ponga comida Otro armas Eso Ah, vale Haremos una habitación solo para ordenar cofres Esto por aquí Ahora cuando se me gaste el pico voy a ir Que tengo una gran idea para esa habitación Vale, no quiero más de esto Bien, encontré una mina Ay, qué bien Aquí estoy Hola No hay nada Qué bien Ah, hay vez de Roku Qué útil Por favor Antorchas de estas Eh, ¿tenéis semillas? No No Bueno, lo hacen huerto sin semillas No, no Tenía Pero se me han gastado Ir a buscar semillas Utiliza polvo de hueso ¿Ves a matar a Arqueros y utiliza polvo de hueso? Ah, a Uranio Que no vale para nada Bueno, sí que vale ¿Quién está fuera de casa? Yo, pero estoy en la mina Pues Alex, voy a buscar Ahora voy un momento Vale, ya se me ha gastado el drill Ay, qué bonito Yo estoy haciendo una cosa, ahora voy Voy a casa a recargar el drill Vale Uy, no me dejas entrar al teletransporte Ahora sí Uy, pero si hay un anker en la puerta Hola ¿Ves? Hola, pero ¿cómo las quemas? ¿A qué es de día? Hola No, que no lo sabía Eh... Ahí ¿Alguien tiene madera? No ¿O algún tipo de combustible? Ah, madera sí Pues dame, que necesito cargar mi pico Toma ¿Dónde estás? Aquí Toma Vale Es que necesitaba cargar el pico Aquí Vale Ahora esto se cargará Lo cual dará lugar a que mi pico se cargue Ay, qué bien Vale, el huerto está bastante bien Lo único que yo lo que haría sería un huerto de patatas, otro de zanahorias y así Ah, es con palitos Vale Vale, ya se me carga Ya se carga Ya lleva 7000 7, 8 El teletransporte va hacia una mina, eh Hacia un túnel Ah, sí Y ya está Vale, a ver ¿Qué haces, Manolo? Sí, va Manolo, te has quedado una cosa mía Dámela ¿Qué cosa? Eran como unas ruedas De molino, de estas ¿Qué te has hecho ahora, Alex? Eran stone gear o algo así ¿Y qué quieres hacerte? ¿Quieres hacerte la cuarrilla o qué? No sé Dámelas por favor No, así Pero, ¿cómo se llama? Stone gear Stone gear Pues no lo tengo ¿Y dónde está? Eh, una cosa Lo has tirado Lo has tirado por un lado que estaba el Ney Sí, estaba el Pues eso es que lo has tirado al Ney O sea que lo has eliminado Fíjate tú No, espera Se ha caído al lado de la mesa de crafteo Ah Si se ha caído, pues no sé ¿Yo lo tengo? No, yo no lo tengo O sea, me tengo que hacer más Sí Exacto Mira que bien lo has captado Pues vaya ¿Quién te manda a ti perderlos? Que desde luego Alex no puede ser contigo Yo te decía No lo pierdas No lo pierdas Y tú ahí Ala, ala, ala A ver Alex Hay que aprender, eh Vale, pues Ahora enseguida se me descargará el pico Lo que me haré es un Es un bad pack Que eso también ayudará A ver Eh, madera Yo me acuerdo que aquí Alex, ¿tienes más madera? Sí Pues dame un poco Que necesito hacer cofres Voy un momentito, ¿vale? A ver Hay cofres Hay madera en otro sitio No Bueno, aquí 14 Que no me vale para nada Y aquí 8 Toma A ver, dame ¿Cuánto es? No sé 32, vale 6 cofres Ahora 7 8 cofres Me he podido hacer 8 cofres Vale Bien 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 Vale No hay nada en ninguno Vale A ver Ahora necesito más madera todavía Así que Me voy a cortar Madera Alex, ¿me has encontrado algo de resina? No, he ido aún al aire Ah, pues ahora es de día Aprovecha que enseguida va a anochecer Ah, y ve buscando trigo ¿Dónde encuentro yo trigo? En un poblado que hay cerca de aquí Porque hacéis una rampa ¿Quién ha hecho una rampa? Alex ¿Dónde? No, es la que ya había No, es la que ya había hecho Que luego me ha dicho Raúl ¿Para qué haces esto? No sé qué Y la dejo ahí ¡Hay un pavo real! Me ha dado carne Carne de pavo real ¿A que sí? Sí Tengo semillas de Orange flower Y Purple flower Vale, pero eso no sirve para nada Porque son solo flores A ver, esto se va a llamar ¿Me puedo? ¿Qué pasa si me como la comida de pavo real? ¡Hala, que me envenenó! Cerdos A ver, ¿qué cofres queréis que haga? Materiales, bloques y ¿qué más? Eh, oro Ore Armas Armas, eso No, ore Ese es el de materiales A ver, voy a meter aquí en el de bloques Esto ¿Qué más? Voy a coger todos estos stacks de piedra Que tengo aquí en el Que tenemos aquí en el cofre Ah, y comida Un bloque de comida Ya, pero comida Bueno, sí, vale Voy a hacer uno de comida Que quedaba uno por nombrar Pues lo hago de comida A ver ¡Ay, no! Que estoy metiendo los materiales en el de bloques ¿No? Bloques, aquí Ah, no Una vena de perros He matado a uno Y me ha venido un montón Menos mal que los he matado ¿Vosotros sabíais que si cogeis uno de una cosa Pulsáis shift Y la dejáis en un cofre Todo lo que tengáis en el inventario de esa cosa Se pondrá en ese cofre? Madre mía Que lago de lava y aquí Y voy a hacerme un cartel más Aquí Eh, comida Raúl Cerdos, cerdos Cerdos por todas partes Primos No eres cerdo Matas a tus primos y luego me discriminas Muy bonito Cerdo, eres un cerdo Porque tú eres oso No, yo soy cerdo granjero Soy cerdo uno A ver, materiales Voy a dejar aquí la redstone Copper Polvo de copper Tin Refined iron En el de... Ah, y monacid En el de comida Esto Los rotten flesh Rotten flesh Los setas Subarcanes Y aquí voy a dejar más polvo de tin Y esto lo voy a ordenar de esta manera No, es que no me gusta como ordena los ores esta cosa Pues los ordeno yo manualmente Fija de tú que problema Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Y el resto es pues aquí A ver Algo de lo que tengamos poquísimo Que puede ser Porque tengo un solo cofre Y quiero usarlo en algo que tengamos poco Eh, hay un araño encima de caso Maquinaria o algo así Pondré Aquí diamantes Armas Picos Picos Espada, espada Un oso Un oso Un oso Un oso Discriminale Empaca Empaca No mate No lo mates Lo acabo de matar Discriminale Vamos Sí Saltamontes Y aquí esto sí Vale Y ahora me llevo mi espada Y ya está Vale Oh, cuánta comida Sí A ver A ver En comida voy a poner también cultivos Y en bloques pues voy a poner también esto Y esto Y esto Y esto de aquí Y esto se va a llamar Maquinaria Y aquí voy a poner un bloque de máquina Dos No, dos drones no Copper cable En bloque de máquina Y ya está Y luego en Y luego aquí va a ir a otro cofre de basura Y ya está Eh, a ver Aquí tenemos un montón de power Eh, voy a recargarle otra vez mi pico Pero, ¿qué pico tienes? El mini drill Que nunca Ah, vale El mini drill Claro Ahora cuando tengamos más diamante Me lo haré diamante Vale, ahora mismo el cofre de arriba Está vacío Lo acabo de meter yo, eh Voy a meter el robo Ahora mismo el cofre está vacío Aquí voy a poner el de basura Que voy a meter un disco Bloques Glass Comida Eh, nada Maquinaria No Aquí en minerales voy a poner el uranio En comida voy a poner el cocoa bean En basura el shard of minimum Y en los palitos Y un cubo Y gravilla en bloques Carbón en materiales Eh, la llave inglesa en armas La, el hacha en armas también ¿La llave inglesa en armas? Un huevo en basura Un Cosa de Gide Que no sé lo que es Vale En la pólvora también en basura Vale Pues ya tenemos ordenados los cofres Mirad Mira, Maralo Ven El techo, sí El techo hace falta hacerlo más alto Y sí Raúl ¿Has puesto ya la frecuencia 1? Sí, sí Sí Sí, ya estaba todo Está autoconfigurado Pues vaya ¿Qué pasa? Nada, nada Me teletransporto a ti No, no Si quieres cambia la frecuencia Al teletransportador de aquí que de casa No, no Vale, cámbiala ¿A cuál? Al 2 Vale, ya está Vale Pues ya está Hola Vuelve a cambiar Y pon un cartel que ponga Pon un cartel que ponga Algo así como 1 igual a mina 2 igual a no sé qué Espera, necesito ¿Dónde están los cofres? Abajo Materiales ¿Y dónde está la piedra? En bloques Vale, ya tenemos el techo alto Ordenemos 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 Bueno, esto no lo he ordenado Esto ordenemos Y esto no lo he ordenado Una cosa Dejadlos ordenados Quien ha dejado piel En el cofre de materiales Que lo deje en el de basura ¿Por qué basura? Porque lo que no va en ninguno De esos es basura Ejemplo Imagínate que el diamante No esté en ninguno de esos A la basura Que no quiere decir Que eso lo vayamos a tirar Pero que se quede en basura Manolo Ah Es que estás aquí quieto A que te hago otra foto Como la anterior Cuerpo a tierra Alex, cuerpo a tierra Baja aquí abajo ¿Dónde? Aquí abajo Baja, baja Cuerpo a tierra Pero ¿Dónde estáis? Abajo en la casa Abajo en la piso de abajo Pues cambia la frecuencia Vale Una cosa Se ha parado otra vez Me cago en todo Lo único que he hecho Ha sido Estas escaleras dobles Y ya está Lo demás ha sido una tontería Que era lo de Hacer Tumbarse con Alex Y bueno Lo vamos a ir dejando aquí ¿No Manolo? Pues yo creo que sí Es que por hoy hasta Bueno Así que Hasta luego Sí, hasta la próxima Hasta luego